Georgina Marian Santos Castillo, estudiante de la preparatoria siglo XXI de Valladolid, viajará al campamento Space Camp en Alabama que realiza la NASA. La estudiante fue ganadora de una beca para participar en el programa, por lo que los proyectos no eran nada fáciles, cartas de recomendación y ensayos. La recién regresada de la preparatoria comentó que desde pequeña sus padres le ponían programas educativos y comenzó a interesarse en todo relacionado con el espacio. En agosto de este año, Georgina podrá cumplir sus sueños, de ir al campamento que organiza la NASA desde 1982, en donde se juntará con estudiantes de entre 16 y 18 años de distintos países. Informo para Eclipse TV, Cintia May.